El próximo viernes 7 de octubre arranca el segundo Festival de Narración Oral de Coim Cuenta, una cita con la que despega el otoño cultural en torno al mundo de los cuentos y relatos. La variada programación incluye actividades para todos los públicos, cuentacuentos familiares en Plaza Santa María y Plaza Luna, para jóvenes en los institutos y para adultos en el Convento de Santa María. La agenda de actos se va a completar con una animación a la lectura para padres y madres de bebés y un taller sobre la magia de contar historias, destinado a progenitores, docentes y amantes de la lectura y del arte de narrar cuentos. Invitar desde aquí a todo el mundo que quiera participar, porque ya digo que habrá cuentos para todas las edades, habrá un taller también para enseñarse a contar cuentos, porque aunque parezca algo fácil, no todo el mundo sabe contar cuentos, y habrá un taller para quien quiera aprender incluso, o sea que habrá actividades diversas a lo largo de dos fines de semana. El Festival de Narración Oral Coim Cuenta está organizado por la compañía Pirueta T. y patrocinado por la Concejalía de Cultura. Al igual que el año pasado, el programa cuenta con destacados nombres del panorama de la narración oral. Carlos Ortiz Caoz, Emma López, Selva Zamorano y Ángel Rubio. La idea nuestra junto con Cultura es un poco acercar los cuentos y la narración oral al pueblo de Coim, un poco recuperar esta tradición oral que estaba presente en todas las culturas a lo largo de la historia, ¿no?, y un poco se ha perdido. Es muy bonito y, bueno, Coim es un sitio, a mí me encanta, es un sitio muy bonito para recuperar esto en las calles, para que los niños escuchen cuentos. El festival comienza este próximo viernes 7 de octubre, se extenderá hasta el día 15 de este mes, aunque el día 24, coincidiendo con la celebración del Día de la Biblioteca, se organizará una contada con los integrantes de los diferentes talleres. Yo quiero hacer especial mención al cartel, que es una preciosidad, una auténtica preciosidad. Selva propuso que fuera alguna autora coineña quien lo hiciera y se lo encomendó ella directamente porque tenía encomendado la organización de todo el festival a Anita Jarque y ha sido una ilustración especialísima hecha para este momento, yo creo preciosa y que, bueno, estamos muy satisfechos de cómo quedaba.